Chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico mi, rubi, 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 chibi, chibi Chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico mi, rubi, rubi, blu Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Este muñeco regaló que si eras un liderón, no lloras, no lloras Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ahora